Idoia Mendía, secretaria general del PSE, Egunon. Egunon. ¿Se ha abusado de la paciencia de los votantes? No, en absoluto. Yo creo que los partidos, desde luego mi partido ha trabajado en todo momento para tener un gobierno en España, un gobierno estable, un gobierno fuerte y un gobierno con proyecto. No pudo ser después de las elecciones del 28 de abril y en esta ocasión Pedro Sánchez se comprometió, y lo dijo en campaña electoral, hay que recordarlo, que tras el 10N, en menos de 48 horas, él se comprometía a hacer una propuesta para desbloquear un gobierno en España. Y creo que es un momento para alegrarnos, porque de hecho ayer vimos el desbloqueo, por lo menos el primer paso para el desbloqueo de un gobierno en España. No es suficiente la mayoría que sumamos entre Unidas Podemos y el Partido Socialista Obrero Español, pero con la propuesta que se va a lanzar al resto de partidos políticos, pues esperamos sumar una mayoría suficiente para dar un proyecto de gobierno para cuatro años. También eso hay que decirlo, porque se oyen muchas voces de inestabilidad, de gobierno breve, de gobierno tal. Bueno, yo creo que, y además desde Euskadi, que tenemos amplia experiencia de gobiernos en minoría, con diferentes fórmulas de coalición, con apoyo de legislatura, en fin, podemos recordar que han sido estables. El último ejemplo de gobierno en minoría que duró cuatro años fue el de Íñigo Urcullu, que tras las elecciones del año 2012 se lanzó a gobernar en minoría sin ningún apoyo en absoluto y consiguió finalizar la legislatura. Creo que el gobierno que se está armando por parte del Partido Socialista Obrero Español gozará de mayor estabilidad y tendrá un proyecto. Ha tenido que llegar Vox, que aparecer Vox, para que este acuerdo se produzca cuando era posible alcanzarlo hace seis meses. Bueno, quedó claro que hace seis meses no fue posible, porque es verdad que nosotros partíamos de una posición previa de hacer un gobierno en solitario, pero también hay que reconocerle al Partido Socialista y a Pedro Sánchez que fueron variando sus posiciones para tratar de alcanzar ese acuerdo con Unidas Podemos y luego dar cauce a alcanzar acuerdos con otras fuerzas políticas. Sin embargo, Unidas Podemos se encastilló en la posición de partida, que era un gobierno de coalición sí o sí. Bueno, nosotros lo intentamos, no fue posible. Es verdad que cada, diría, cada contienda electoral abre un nuevo escenario político y ahora tenemos un escenario político nuevo en España, es decir, la derecha, todo el campo de la derecha se ha reconfigurado, diríamos, Ciudadanos se ha desplomado brutalmente, el Partido Popular ha recuperado parte del electorado, del espacio electoral que le corresponde perdido en el 28 de abril y ha crecido la ultraderecha, que estaba antes en el seno del Partido Popular, que es un hijo del Partido Popular, pero ha crecido de manera exponencial. Y además, lo más grave de ese crecimiento es que el Partido Popular ha comprado el discurso y ha blanqueado el discurso de la ultraderecha, por lo tanto, estamos en un escenario nuevo que yo creo que nos obliga a todos a posicionarnos. Yo creo que el gobierno de España tiene que afrontar dos cuestiones y con él los partidos políticos que lo respalden. Por un lado, los retos que tenemos como país, es decir, tenemos unos retos económicos, no solo por la ralentización de la economía y la guerra comercial global, sino también porque tenemos una revolución digital que está en nuestras industrias y va a estar en todos los sectores económicos. Y ahí tenemos que hacer frente con un nuevo estatuto de los trabajadores, nuevos derechos laborales y afrontar esa ralentización de la economía. Pero también en el campo de los derechos y también el reto demográfico y del envejecimiento que tenemos en este país. Y por otro lado, está claro, tenemos el reto de hacer frente y parar a la ultraderecha. Y eso se hace con política, con discurso, diría, pedagógico, por explicar a la ciudadanía lo importante que es la democracia y las instituciones democráticas, por lo mucho que hemos conquistado en estos 40 años y que el pacto de convivencia constitucional sigue vigente y es lo más grande que hemos tenido en la historia de España reciente y que hay que conservarlo y mejorarlo. Y eso lo tenemos que hacer en esta legislatura. Yo creo que es muy importante porque yo creo que hay ese blanqueo de la política de Vox, que la política de Vox es una enmienda a la totalidad, al pacto constitucional de convivencia. Es que va contra todos los valores constitucionales. Luego yo creo que requerirá de un esfuerzo especial por parte de las fuerzas políticas y del gobierno, que al final tiene un altavoz muy potente, de hacer mucha política y mucha pedagogía. ¿Este es el antídoto contra la ultraderecha? Sí. Bueno, esto y la política que sean capaces de hacer en el Congreso de los Diputados todos los partidos, porque yo creo que también hay que hacer un llamamiento al Partido Popular para que no se vaya al monte con Vox, porque la gran pregunta que tenemos que hacer es ¿qué va a hacer el PP ante esta situación? ¿Se va a dejar arrastrar nuevamente hacia el extremo o se va a centrar, que parecía que querían centrarse, y se va a convertir de una vez y para siempre en un partido de derechas europeo, centrado? Esa es la gran incógnita, ¿no? Porque también sería importante. Vayamos al contenido político de este acuerdo, vayamos a los contenidos, sobre todo los contenidos sociales y territoriales. ¿Cuál es la filosofía del mismo usted? ¿Qué ve ahí? Bueno, yo veo un gobierno que en sus grandes líneas, el acuerdo, que luego eso se tiene que concretar en medidas concretas, porque yo creo que lo importante, y en esta ocasión tenemos que hacer un buen documento de medidas, es todas las medidas económicas, sociales y también de igualdad, ¿no? Que es muy importante trabajar el campo de la igualdad. Y por supuesto está el reto territorial que tenemos en España. Los socialistas, como se sabe, siempre hemos defendido una reforma de la Constitución en sentido federal para mejorar la gestión de la política territorial de las comunidades autónomas, la gobernabilidad de las mismas, sus relaciones con el gobierno central, para que no haya tantos litigios entre competencias, entre comunidades autónomas y gobierno, y tenemos que, de alguna manera, buscar el acuerdo con Cataluña dentro de la Constitución, pero por la vía del diálogo, ¿no? Es decir, tenemos que hacer llamamientos a que Cataluña vaya entrando en la senda del diálogo, en la senda de la legalidad, y sobre todo recupere la convivencia que ha perdido, claramente. ¿Siguen en vigor las propuestas que hizo Pedro Sánchez sobre Cataluña en la campaña electoral? Bueno, yo creo que Pedro dijo lo que siempre había dicho, ¿no? Que en Cataluña cabe el diálogo, pero dentro de la legalidad no cabe otra cosa. Y dentro de la legalidad se pueden hacer muchas cosas. La Constitución es una Constitución flexible, que reconoce la pluralidad de España, y nosotros, además, el Partido Socialista, somos un partido que tenemos una representación homogénea en el conjunto de los territorios de España. Hemos gobernado las comunidades históricas, hemos gobernado Galicia, hemos gobernado Euskadi, gobernamos Navarra, hemos gobernado Cataluña, Baleares, Valencia. Es decir, nosotros somos un país que tenemos, somos un partido que tenemos un proyecto para toda España, pero que también tenemos un proyecto para cada rincón de España, y que entre todos representamos esa pluralidad y somos conscientes de que hay que gestionarla. Es difícil, pero esa es la España que tenemos y es la España que vamos a tener. Pero llevar al Código Penal, por ejemplo, la convocatoria de un referéndum ilegal o alegal, ¿eso se mantiene o con el acuerdo con Unidas Podemos habrá otra filosofía? Tendrá que verse en la búsqueda del acuerdo, si eso va a estar en el acuerdo o no. Antes, para el Partido Socialista, el riesgo de gobernar con Unidas Podemos era que hubiera dos gobiernos distintos. ¿Qué nos hace pensar que ahora vaya a ser un gobierno cohesionado, como decían ayer? Bueno, yo creo que ambos líderes y sobre todo Pablo Iglesias y Unidas Podemos tienen que ser conscientes de que en esta ocasión el gobierno de España afronta retos muy graves y muy importantes. Y por lo tanto tiene que tener una hoja de ruta compartida. Son dos visiones distintas, pero tú siempre tienes que tener una hoja de ruta compartida. Y en ese sentido defender a pies juntillas lo pactado. Y yo creo que sí se va a conseguir en esta ocasión. Ustedes en el acuerdo de coalición aquí en Euskadi suelen decir, o los acuerdos de coalición, que tienen discrepancias pactadas y que hay cosas en las que no están de acuerdo, por las que digamos pasan por encima. ¿Eso sirve también, va a servir para el Partido Socialista y Unidas Podemos? Bueno, yo creo que son situaciones diferentes. A mí me parece que el punto que hace referencia a la política territorial en el preacuerdo que se vio ayer, que conocimos ayer, ya marca una senda de búsqueda de acuerdos y diálogo con Cataluña dentro de la legalidad. Nosotros con el Partido Nacionalista Vasco tenemos una discrepancia de partida, que es el derecho a decidir, que es el definir a los ciudadanos en categorías, en fin, todas estas cuestiones del ámbito muy nacionalista, muy soberanista, nosotros no compartimos y lo que decidimos es dejarlo fuera del gobierno, residenciar las diferencias de los partidos en el Parlamento para que el gobierno tuviera un único proyecto, que era su programa de gobierno, las políticas que vamos a hacer desde el gobierno vasco y que el gobierno estuviera centrado en eso. Yo creo que lo hemos conseguido con éxito en esta legislatura, que el gobierno esté centrado en gobernar, en hacer políticas para la ciudadanía y en el Parlamento es donde el PNV, nosotros y otros partidos dirimimos nuestras diferencias y tendremos que remangarnos, bueno, pues en los próximos meses para buscar acuerdos y acercando posiciones. Se habla de fortalecer el estado de las autonomías, ¿eso qué significa? Y particularmente en Euskadi, ¿qué significa? Bueno, yo creo que Pedro Sánchez siempre lo ha dicho muy claro, ¿no? Ha sido un presidente, es el primer presidente que ha pactado con el gobierno vasco, un gobierno de España con el gobierno vasco, un calendario de transferencias para completar el Estatuto de Bernica. Bueno, yo creo que esa es la primera piedra, es decir, el gobierno en cuanto deje de estar en funciones, tengamos un nuevo gobierno efectivo, se activarán nuevamente todos los trabajos preparatorios para desbloquear nuevamente esa agenda de transferencias y comenzar, bueno, seguir con ese calendario que quedó interrumpido por la convocatoria electoral, ¿no? Y es un gobierno, lógicamente, que va a tratar de mejorar la financiación de las autonomías en el resto de España y va a tener una política territorial mucho más abierta de lo que tuvo el Partido Popular en sus últimos años. Primera piedra, retomar ese calendario de transferencias. La Bolsa ayer reaccionó con caídas, sobre todo el IBEX 35, y los empresarios, o al menos algunos empresarios, el círculo de empresarios, dicen estar muy preocupados. ¿Hay motivos económicos para estar preocupados por este acuerdo? En absoluto, porque dentro del propio preacuerdo, uno de los epígrafes importantes también es que toda la gestión que se haga dentro del gobierno de España se hará de acuerdo a las directrices presupuestarias de la Unión Europea y, por lo tanto, que marca el Banco Central Europeo, el Banco de España y dentro de todas las líneas esas. Así que no va a haber ningún problema. Seguiremos contando con Nadia Calviño, que es la persona solvente y reconocida en Europa como ministra de Economía. Así que yo estaría muy tranquila. ¿No va a ser un gobierno contra los mercados? No. Además, yo creo que los empresarios, y en algunas ocasiones se lo he escuchado decir a ellos, ellos también están preocupados por la desigualdad que ha crecido tanto en estos años. Y creo que la desigualdad es un importante disolvente de la democracia. Así que lo que tenemos que trabajar en estos años, que todavía hay mucha gente que no ha terminado de quitarse de encima los efectos de la crisis, hay muchas familias en Euskadi y en España que siguen sufriendo esos efectos. Vamos a tener, además, en paralelo, la entrada de la nueva digitalización de la economía, que también va a hacer sufrir. Y tenemos que hacerlo, ese choque lo tenemos que hacer con el menor sufrimiento posible de las familias y de los trabajadores y trabajadoras. Así que yo lanzaría a los mercados y a los empresarios un mensaje de absoluta tranquilidad porque creo que un gobierno comprometido con el cumplimiento de la ortodoxia presupuestaria, pero al mismo tiempo sabiendo gestionar y poniendo freno a esa desigualdad, tratando de paliarla, va a ser bueno para el conjunto del país y va a traer mucha más sosiego y tranquilidad y, en definitiva, va a consolidar y a fortalecer la democracia. Estamos hablando de gobierno, pero todavía no hay gobierno porque no hay investidura, porque las sumas son las que son. ¿Qué hay que hacer para intentar acercar a los independentistas? Bueno, los independentistas tendrán que aclararse primero qué es lo que buscan, ¿no? Porque yo lo que les he escuchado es que quieren, de alguna manera, no solo alejarse de España, sino casi combatir el sistema constitucional español, ¿no? Así que, bueno, yo creo que es una decisión que les corresponde a ellos, porque el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ahora está diciendo unas cosas, pero si pusiéramos lo que dijo en el mes de julio, pues estaríamos pensando otra cosa, ¿no? Eso sobre los catalanes. ¿Y sobre Bildu, por ejemplo? ¿Los votos de Bildu valen? Pero Bildu está en las mismas circunstancias, ¿no? Bildu tendrá que decidir si quiere un gobierno progresista o si prefiere votar con la ultraderecha, ¿no? O prefiere darle una oportunidad a la ultraderecha. Es una opción de ellos. ¿La estrategia es que se retraten sin negociación? No, yo creo que no necesitamos que ellos participen en este gobierno. Y, hombre, si estuviesen de acuerdo con todo lo que dicen los puntos, sería un cambio sustancial para el conjunto del país, ¿no? Y sería importante, porque el reconocimiento de que se puede dialogar dentro de la Constitución sería un avance por parte de Esquerra Republicana, ¿no? ¿Qué esperan del PNV y qué le pueden ofrecer? Bueno, el Partido Nacionalista Vasco ya ha dicho que no va a bloquear, que esperan la llamada y que si hubiera un acuerdo con ellos, bueno, votarían a favor. Yo lo que espero es que los 18 diputados vascos voten a favor del gobierno que salga de la investidura. Antes de hablar del caso particular vasco de los resultados del domingo y de qué repercusión puede tener una conformación de gobierno también en Euskadi, me gustaría que rebobináramos de nuevo hacia el momento en el que Pedro Sánchez accede a la presidencia del gobierno con aquella moción de censura rapidísima que generó una gran ilusión, una formación de un gobierno que sorprendió, pero todo aquel contador fue descontando hasta que una gran parte de los votantes ha acabado exhausta con toda esta evolución hasta la repetición electoral. ¿Qué debe lograr este gobierno para volver a ilusionar a los votantes? Bueno, yo creo que la propia constitución de un gobierno progresista va a volver a ilusionar a todos los votantes. En definitiva, yo creo que el pasado 10 de noviembre muchos votantes progresistas, gentes de izquierda, siempre tienden una tendencia a ser mucho más exigentes con sus partidos políticos de referencia y tienden más a quedarse en casa que la derecha o que los nacionalistas. Y en ese sentido, bueno, pues nosotros sufrimos más esa repetición electoral que otras fuerzas políticas, pero yo estoy convencida que la ciudadanía, cuando ayer conoció la noticia, volvió a ilusionarse y cuando sea la investidura se conozca exactamente el contenido del programa de ese gobierno y ese gobierno arranque, bueno, la ciudadanía lo valorará positivamente, estoy convencida. Además, yo creo que podemos ser un faro, ¿no?, a toda Europa. Hay un faro que es Portugal, que es un gobierno de izquierdas, y España puede convertirse en otro faro para los partidos socialdemócratas europeos, para la gente de izquierdas europea y progresista, porque vemos que en Europa, bueno, pues hay muchos países que están gobernados por la derecha, la ultraderecha incide en esos gobiernos, de manera directa o indirecta, bueno, yo creo que la península ibérica se puede convertir en un faro. El PSOE ha retenido la segunda posición en estas elecciones generales, a pesar de la repetición electoral, segundo puesto, cuatro diputados, ¿qué valor le dan a estos resultados en el contexto, en un contexto que hemos visto, que Carrekin Podemos tiene un sueno electoral, aunque haya bajado, que H. Bildu ha repuntado un poco hacia la alza, y sobre todo, ¿qué proyección pueden tener también el año que viene, que volveremos a tener elecciones autonómicas? Bueno, yo creo que no se pueden trasladar de manera igual, no puedes equiparar unas elecciones generales con unas elecciones autonómicas, porque yo creo que son dos escenarios políticos totalmente diferentes. Lo que sí está claro, a la vista de los resultados de la noche del 10 de noviembre y del 28 de abril, y otras elecciones que hemos tenido también en medio, como son las elecciones europeas, o las elecciones municipales y forales, es que el Partido Socialista de Euskadi es un espacio consolidado políticamente, electoralmente, la ciudadanía nos reconoce como un partido que apuesta por la gobernabilidad, es un partido predecible, saben qué pueden esperar de nosotros, somos unas personas comprometidas con hacer política, aunque ello tenga un coste político para nosotros, nos mojamos cuando hay que mojarse, no generamos problemas a la ciudadanía, no queremos que venga aquí problemas del tipo de los que están viviendo en Cataluña, trabajamos por ello, en definitiva, yo creo que tenemos un espacio muy consolidado, reconocible por un grupo importante de ciudadanos en Euskadi, y desde luego nos hemos constituido en la alternativa no nacionalista en Euskadi, porque cuando miramos otras fuerzas políticas como el Carrequín Podemos, pues el Carrequín Podemos te lleva más a la confusión, porque llegó diciendo que no eran ni de izquierdas ni de derechas, luego se quiso definir a sí mismo como la izquierda vasca, ahora quieren ser la izquierda útil, pero siempre van a rebufo de las propuestas nacionalistas, hace poco les vimos cómo fueron a la manifestación de Gure Escudago, cómo firmaron el manifiesto y defienden el derecho a decidir, por lo tanto es un partido que se mueve un poco en la indefinición del nacionalismo, pero claramente nosotros somos el único partido alternativo al nacionalismo en Euskadi y referente de los no nacionalistas en Euskadi, se ha ido viendo en todas las contiendas electorales y se ve en la posición política que nosotros defendemos en este país, a la vista también de que el Partido Popular está muy débil, lamentablemente, en Euskadi. Ha mencionado usted Cataluña, ¿le inquietan protestas como la que ayer se vio en Irún, Viriatu? Pues sí, la verdad es que sí, hay que decirlo, ¿no? Yo creo que nosotros hemos estado trabajando todos estos años para que no se copie el modelo catalán, no se traiga aquí el perjuicio económico que se está sufriendo en Cataluña. Yo cuando veo lo de Viriatu, pues pienso en todos los transportistas vascos, pienso en todas las pymes que hay en Guipúzcoa, que son grandes exportadoras, que necesitan que les lleguen piezas, que necesitan sacar sus piezas a Europa y nadie tiene la culpa de todos esos trabajadores y trabajadoras que están sufriendo esos efectos y la verdad es que me gustaría que la izquierda verchale, bueno, pues hiciera alguna manifestación al efecto, ¿no? Porque ellos que defienden tanto a los trabajadores vascos, bueno, a los trabajadores vascos se les defiende también no impidiéndoles ir a trabajar y haciendo sus... y fastidiando a las empresas que dan trabajo aquí en Euskadi, ¿no? a miles y miles de personas. Una última pregunta, la conformación del gobierno con Unidas Podemos acerca una posible aprobación de los presupuestos en Euskadi o no hay relación? Bueno, yo no sé hasta qué punto eso se lo tendrían que preguntar a los responsables del Carrequín Podemos. Ya se lo van a preguntar, pero... Yo, poniéndome en el plano de Euskadi, viniendo a Euskadi, yo siempre les he tendido a la mano porque realmente llevamos tres años de legislatura en Euskadi y no se les ha conocido ningún acuerdo, diríamos, relevante que hayan traído a la política vasca los del Carrequín Podemos en esta legislatura. Siempre les hemos tendido la mano a ellos y a las otras fuerzas políticas del Parlamento. La música de sus palabras suena bien, ha estado sonando bien, han pasado ya las elecciones, llega el momento de mojarse con las enmiendas y en la negociación, esperemos, bueno, pues que podamos sacar adelante unos presupuestos. Desde luego, son unos buenos presupuestos. Estamos abiertos a que se mejoren a través de enmiendas, siempre que no se trastoquen los principios programáticos del gobierno y, por lo tanto, del presupuesto, pero abiertos a la mejora. Así que yo soy relativamente optimista, ¿no? Y doy a Mendía, secretaria general del PSG, le agradezco que hayas estado con nosotros esta mañana. Es que recasco. Y 26.